¡Larry! ¡Garon el premio Mystify Me! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la volantía rápidamente por el centro de la pista. El número 4 va tirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1B. En la tercera ubicación gana treino por el centro de la pista el 4A. Más atrás se viene desempeñando el 1A, viene corriendo abierto el número 6. Más atrás el 10 que va en busca de los puestos de vanguardia las competidoras. Van en busca de la señal indicatoria de los 1.200 metros. No hay valientes por dentro, el 4 enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 10 en la tercera ubicación. Viene corriendo por dentro el 4A, más atrás el 6 y el 9. Esta viene presa yendo al 7 por el lado interior de la pista el 1B. Fretan las competidoras la señal indicatoria de los 800 metros y va a haber lucha en la verantera. Lo viene haciendo por dentro el 4, pequeña ventaja sobre el 10 en la tercera ubicación. Gana treino abierto el 6, más atrás el 9 por el lado interior de la pista viene corriendo el 4A. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha en la verantera. Por el centro de la pista el 10, pequeña ventaja sobre el 4 que corre por dentro. Más atrás a 4 cuerpo el número 6. Descuentan los últimos 400 metros para el disco dominó el 10. Va estirando ventaja sobre el número 4 en la tercera ubicación. Viene corriendo el 6, más atrás atropellando por dentro del 4A. Desde el fondo en larga carga lo viene haciendo el número 5. Descuentan los últimos 150 metros para el disco como puntera. El 10 enseña el camino, 4 cuerpos de ventaja sobre el 5 que pasó a la segunda ubicación. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer la competidora número 10. Clara ventaja sobre el 5 que atropella en el final. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Gracias.